Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas ustedes? Esperando que se encuentren bien de salud y en compañía de sus familiares resguardándose en esta pandemia. En esta ocasión les voy a hablar sobre un tema que va acorde a esta feria, la Feria del Atole y del Tamal en Tetepango en su edición número 15. Pues yo les voy a hablar sobre la comida ritual entre los pueblos indígenas. Esta investigación nace a partir del gusto, del olfato, pero también del interés de preguntarse si lo que vemos en las comunidades contemporáneas, las comunidades indígenas, en los rituales, la comida que comparten de más o menos de dónde viene, cuál es el origen y en ese tenor de ideas es lo que yo les voy a platicar. Les voy a compartir mi presentación y como ya podemos ver es la comida ritual entre los pueblos indígenas. Mi nombre es Raúl Macu y Martínez y soy investigador del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Secretaría de Cultura. Agradezco enormemente la invitación por compartir y por hablar con ustedes en torno a este interesante y rico y delicioso tema, la comida ritual. Los pueblos indígenas contemporáneos son los depositarios y también son los continuadores de la sabiduría que se ha transmitido de generación en generación. Esto a lo largo del tiempo ha pasado, el tiempo y el espacio ha llegado hasta nosotros en diferentes formas, ya sea por tradición oral, por las narrativas que hay en torno a los lugares sagrados, los lugares importantes, pero también ha llegado a nosotros en formas que las podemos oler y las podemos probar y las podemos degustar. La comida, los sabores, los olores y las sensaciones también que nos hacen añorar tal vez algún pasado, pero también nos hace repensar y pensar de dónde viene esto. Los abuelos y las abuelas han encargado de transmitirnos este conocimiento. También nuestras madres y nuestros padres, que es con ellos quien, en donde recibimos nuestra primera, nuestra primera educación. Los sabios y las sabias, las abuelas y los abuelos de las comunidades, pues ellos mantienen viva la tradición, mantienen viva también a las fuerzas sagradas que rodean a las comunidades, porque se les hace ofrendas, se les rinde rituales, se les da de comer. Cuando un sabio o una sabia están soñando, a veces se les presenta algún dios, alguna diosa, alguna fuerza sagrada en forma de mujer o en forma de diferentes o de diferentes aspectos. Ellas y ellos transmiten un mensaje, se comunican con los, con la gente que está capacitada para percibir estos, estas comunicaciones y muchas veces los mensajes que nos le dan, que después nos escuchamos, son que se les debe comer a los ancestros, que se les debe comer a los dioses y a las diosas que están en diferentes lugares que las comunidades han diseñado para ellos. Los dioses y las diosas comunican también que les lleven ofrenda, que les lleven música, pero también que les lleven comida, porque aparte de ser fuerzas, ser energías, ellos comen, ellos están vivos, porque tienen nombre, tienen esencia y tienen presencia. Además, tienen una calidad que las comunidades han denominado como fuerzas sagradas, como diosas o dioses. Esto es muy importante para nosotros hoy en día, ya que esto ha pasado de generación en generación, se ha transformado también y se ha muchas veces como reinventado algún guiso o alguna ofrenda que se proporcionan a los sabios, a los sabios, a las diosas y a los dioses. Hablando de esto, cabe preguntarse de dónde viene lo que observamos en las fiestas, en las ceremonias que se llevan en los lugares y sitios importantes que las comunidades han designado. Lo que nosotros podemos ver es, en esta lámina, es el Códice de Tezcatlipoca, también conocido como Fejevari Mayer. Aquí podemos observar a un señor que tiene la piel pintada de rojo. Él está ataviado con un tocado ricamente, con unas plumas de quetzal, con una, como shiwisoli, como una diadema que termina o que remata en una serpiente. Él tiene un pectoral y tiene un mashluck que es de colores. Ese personaje se encuentra sentado en un banco. Si ustedes se dan cuenta, este banco está forrado con piel de algún animal, tal vez sea un jaguar. Él tiene un hueso y tiene un cuchillo de pedernal. Además, tiene en su mano una cuerda o un mecate. Él está frente a un momoshli. Un momoshli era como unos espacios para poner ofrendas o para también depositar, en algunas ocasiones, las figuras en bulto de los dioses o de las diosas también, de las fuerzas o de las deidades. Él está ofrendando una cantidad importante de rajas de leña que, conociendo a las comunidades contemporáneas, estas rajas de leña bien pueden ser como rajas de ocote. Encima de él se puso una bola de hule adornada con papel y con una, con una pluma de quetzal, al igual que la parecida al tocado que tiene este señor. Lo que vemos acá, pues, son nombres de lugares, pero también son la cantidad de ofrendas que se debe de hacer en un lugar especial o en un tiempo importante. Hay que también conocer que en el mundo mesoamericano antiguo, las comunidades dividieron el tiempo y el espacio en fragmentos y cada uno de ellos estaba compuesto por trece, trece días. Y a la cuenta de cuatro trecenas, pues, tenemos cincuenta y dos. El número importante porque se cierra un ciclo y se prendía el fuego nuevo, también llamado el shukmojpili, que es las maderas atadas para hacer el fuego nuevo. Esto va en relación a que los pueblos y las comunidades en el mundo antiguo, pues, celebraban a varios dioses a lo largo del tiempo, no el tiempo europeo, sino el tiempo mesoamericano, que en la lengua mexicana o mexicatl, se llama kawitl, al tiempo y al año, o a lo que podemos entender como un año, se llama shiwitl. Este espacio de tiempo, este shiwitl, estaba subdividido en una diversidad de fiestas, no fiesta comunitaria, como hoy se puede entender de un día a una banda y hacemos un baile, no. Es una fiesta ritual donde los pueblos, las señoras y los señores se preparaban para llevar ofrenda, para pedir a las fuerzas sagradas, a los dioses y a las diosas, protección, ayuda, pero también a cambio de esto, los pueblos ofrecían comida, ofrecían, como en este caso, en esta lámina, ofrecían rajas de madera, o rajas de ocote y hule en un día en especial, que es en el uno miquisli, o en el uno muerte. No era una muerte entendida nuevamente como en el mundo, en español, en el mundo castellano, la muerte tiene diferentes significaciones y entendimientos en el mundo mesoamericano, indígena, también contemporáneo. Tenemos acá la presencia de un señor, él es ya un señor grande, es un señor sabio, se sabe que es grande, que ya tiene edad, porque tenemos acá un diente, se muestra así como si estuviera chimuelo, y su cuerpo, su estómago ya está como arrogado. Esos son signos ya de vejez. Además, él tiene barba. Él está ataviado con un tocado de, como de águila, y él carga o está perforando un topili, que es un bastón, que tiene la forma o está rematado en el aire, en el señor Ejecatl. Se reconoce que es Ejecatl, porque esta es la representación que podemos ver, la representación iconográfica que podemos ver en diferentes códices. Estas son volutas. Él está hablando o está cantando. Él está cuicalistli o está hablando tlactoa. Él está alabando, está invocando, no una alabanza católica, sino es una alabanza, un canto o un discurso sagrado para los dioses o para las diosas, porque él está con su topili, con su bastón, con su bastón para ofrendar, para dar. Y frente a él tenemos también una cantidad importante de rajas de madera. Nuevamente se le ofrenda hule adornado con papel y una pluma de quetzal. Y frente a él está un guajolote, un huecholote. Este huecholote pues espera ser sacrificado. Su sangre se va a regar dentro de este fuego que está dedicado para una ofrenda. En estos días, estos dibujos son la cantidad de plumas que se va a entregar. Estos son plumas de guajolote que se van a entregar a la ofrenda. Cuando yo veo estas ofrendas y estas cantidades de números, me acuerdo de inmediato de un ritual que presencié en Santa Catarina, donde el Tlamatki, don Francisco, don Panchito, él empezó a contar cuántos corazones de guajolotes se van a entregar a la tierra, cuántas cabezas, cuántos conos o conitos. Los conitos son los guajolotitos chiquitos. Kuno viene de la palabra náhuatl, que es konek. Konek es niño, entonces se va a ofrendar a dos konek, no dos niños humanos, sino dos niños guajolotitos. Se van a ofrendar a la tierra y una cantidad importante de alimentos que ya vamos a hablar un poco más adelante. Es bien que estas cantidades muestran cuántas plumas de guajolotes se van a entregar a una ofrenda en días especiales, días dedicados, donde el sabio, que en este caso es un hombre, está cantando, está diciendo discursos sagrados porque es un acto importante, es un acto sagrado para la comunidad. Y el clacuilo que elaboró este códice, pues hizo la síntesis de lo que se hacía o lo que también posiblemente pudo haber visto en la época antigua. Tenemos acá la representación, una lámina del códice llamado Tudela. Es una ofrenda que se entrega a los difuntos. Tenemos acá a un señor que es un señor de alguna comunidad. Él pertenecía a un sector de la población que mandaba, que era un señor que tenía voz y mando en las comunidades, porque se representa sentado en un tepo sigpali. Un tepo sigpali es una silla forrada, en este caso forrada de petate. El bulto mortorio, como se le conoce, él está sentado y está amarrado con una tilma blanca que muy posiblemente puede ser de algodón por el nivel social al que pertenecía. Además se le pone un collar que está adornado con coyoles, con pequeñas zonajitas para el cuello. Tiene una shiwisoli, que es una diadema que identifica a la nobleza indígena, para este caso en el centro de México, y un gran tocado, grande, grande, posiblemente de papel, porque ya es difunto. Aquí tenemos una señora, ella está hablando, le está diciendo invocaciones a el difunto, le pone estas bolitas que, conociendo la vida ritual comunitaria contemporánea, bien puede ser bolas de tamal, son tamales, tenemos carne, tenemos alguna bebida y también tenemos como un elemento que se puede parecer un poco extraño, pero no es como pisiete, como tabaco. Todo esto para que se acompañe y lo reciba la señora Miquisli en el Tlaktikpaktli, que esto está representado por un agujero y tenemos la cabeza, tenemos este cráneo que ella es la señora de la muerte, la señora que está recibiendo a su hijo en el Tlaktikpaktli, en la tierra. Él regresa a morar con los difuntos. Después que esta escena es interesantísima porque vemos a una mujer en un papel importante y destacado. Ella está hablando, está cantando, está también orando y tenemos aquí a otro señor y a un conjunto de señoras y de señores que ellos están llorando, están sufriendo. Esto me recuerda mucho que en las comunidades indígenas aún podemos ver a las a las que lloran, las que tienen el oficio de ser como lloronas. Cuando hay un funeral, cuando alguien se muere en alguna comunidad y no hay como o no tiene muchos familiares, pues la gente va a hablarle a la señora para que llore, también le va a hablar al resandero o al señor que se dedica a decir no discursos sagrados, sino comunitarios. Él se dedica a leer pasajes de la Biblia y también van a ver a las sabias o a los sabios para que los acompañen y entonces den la palabra de despedida al familiar que se ha muerto. Esto lo podemos ver hoy en día en varias comunidades y lo tenemos retratado en un documento que sí es colonial, pero que nos ejemplifica en este en ese sentido esto lo que les estoy comentando. Es como el resumen en dibujos, resumen en figuras de lo que en las comunidades antiguas y en las comunidades contemporáneas aún se sigue viviendo. Tenemos otro pues otro difunto, otra despedida y lo que se le pone a este señor, que también es un señor importante, es un señor que tenía la capacidad de hablar y de decir cosas para su pueblo, porque él está sentado en un banco de petate. Él está también como envuelto, como si fuera un chiquipil y como un chiquipil es como un costalito. En el mundo académico se le llama como bultos mortuorios, pero más bien es como una posición, una postura como de un, como de un moral, como de un chiquipil y que está ahí esperando que se le entiere, o que también se le incinere, porque también en la época antigua se incineraban a los grandes señores. Se le convida, se le da el alimento para que en el otro, en la otra tierra, en el otro mundo, allá en el lugar de los difuntos, pues no pase hambre. Se le da tamales, se le da carne de, pues se le dan granos de maíz, de frijol, de chía, se le pone ropa, son tilmas, aquí son, están representadas en chiquito, pero eran tilmas de algodón para que no sufra frío, para que no sufra en el lugar donde va a seguir caminando este señor. Cuando yo veo esto, y me acuerdo mucho de las narrativas que mi abuela me ha contado, ella dice que cuando uno muere, pues sí, nuestro cuerpo ya descansa, nuestro cuerpo se desintegra, pero nosotros nos toca seguir caminando, nos toca seguir trabajando en el lugar donde se nos designe y que para eso hay que acompañarnos de agua, hay que acompañarnos de luz, hay que acompañarnos de ocote. Lo que yo veo acá es casi lo mismo. Mi abuela tiene 94 años y ella refiere que este mundo, pues es un mundo de sufrimiento, pero también de trabajo para alcanzar otro nivel allá en el inframundo. No estamos hablando del cielo, ni del infierno, ni del limbo, es en el otro lugar donde las almas caminan y para eso hay que acompañarlas, hay que recordarlas y hay que darles de comer. En ese sentido, también a las plantas, a los seres que nos dan alimento y que nos proporcionan cobijo, pues se les rinde culto. Tenemos en esta lámina, en una festividad que se llama Hueito Sosli, que se entiende como la gran vigilia, o sea, se entiende como el gran ayuno. Esto previo a que las matas de maíz que aquí está representada, den los primeros brotes ya de el elote. Está jiloteando esta mata de maíz, esperando que dé producto para alimentar a sus hijos, para alimentar a las comunidades. Hay que recordar que el maíz es uno de los alimentos más importantes hasta la actualidad para los pueblos indígenas y para el mundo antiguo era también importante. Y por lo tanto, los sabios y las sabias, pues se encargaban de recolectar los productos para ir a ofrendar a las matas de maíz. Tenemos acá tamales, tenemos maíz, tenemos frijoles, tenemos chía en pequeños tenates que se le ponían a un lado o también se enterraba en las milpas. Cuando yo veo esta imagen y esta señora ricamente ataviada, esto es un morralito donde se cargaba, por lo regular, tabaco. Ella está ricamente ataviada con un pectoral que es de oro. El oro no significaba riqueza material, sino era algo importante que habría que cargar. Y lo que distinguía a estas señoras o a los señores en su rango social eran las narigueras de jade. Esta señora tiene un liado, una falda adornadas y pintadas muy bien. Eso significa que ella era de un estatus muy elevado, representando tal vez a una diosa o a una sabia que está haciendo un ritual a la mata de maíz para que den, de maíz para que dé el alimento para los pueblos. Cuando lleve esta imagen, me acuerdo de inmediato de la vida ritual de las comunidades, por ejemplo, la huastequidalguense. Hasta hoy en día se conserva una fiesta, que es una fiesta ritual que se le llama el elotlamanalistli, que es la fiesta o la ofrenda de los elotes. Es cuando ya las matas tienen sus primeros elotes, varias mujeres van a cortar estas matas a las milpas y las llevan a la iglesia, danzan con ellas y a las mazorquitas las adornan, las cubren, como si fueran, para que no sufran frío, para que no sufran temor, porque hay que recordar que el maíz es vivo, es sagrado y que hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Esto es lo que podemos ver hoy en día y lo que podemos observar retratado, pintado en este detalle de esta foca, que es el weito sosli, que es la gran vigilia o el gran ayuno. Pero también hay que entender y hay que comprender que cuando vemos este tipo de documentos y vemos en especial estas imágenes que para algunos y para mucha gente en la academia les han señalado como monstruos, devoradores de gente, devoradores de sangre, sedientos del líquido vital de los hombres y de las mujeres y que se les, aparte de ofrecer sangre, se les ofrecía a los corazones humanos. Hay que entender también que todos estos documentos, bueno, estas láminas que hemos estado viendo, pues vienen ya de un proceso colonial donde los religiosos vigilaban y también supervisaban lo que se hacía y lo que se pintaba. Cuando se hacía referencia a Mictlantecutli o Mictlantecihuatl o a Chikomezochi, Chikomecoatl, a las señoras que son del maíz, a los dioses y a las dioses del maíz, a Ejecat, a Tlaloc, o también a Acuatlicue, casi siempre se les ve como si fueran monstruosos, como si fueran, como si estuvieran sedientos de sangre y de vida humana. Esto tiene una razón de ser. Cuando pasa por un tamiz moral, por un tamiz religioso, toda la vida, toda la visión del mundo mesoamericana es en automático para los religiosos de en estos tiempos, siglo XVI, XVII, todo lo antiguo significaba el mal, significaba el demonio. ¿Y cómo vamos a representar al demonio sediento? Pues así, tenemos acá a Mictlantecutli o Mictlantecihuatl, porque tiene su huipil. Le están ofreciendo corazones con sangre chorreante y este sabio, es un tlamatki, es un agente que sabe, está cantando y está diciendo discursos sagrados ante la representación de Mictlantecihuatl. Vemos cómo tiene en sus pies, como si fueran garras de animal, y además se le ofrece comida humana, como si después de los sacrificios se desmembraban a los seres humanos y se les ofrecía a la diosa del inframundo, a la señora de la muerte, y también ellos se comían a los seres humanos. Yo creo que estas imágenes servían para señalar a los pueblos indígenas como devoradores, como sanguinarios en la época antigua, y entonces todas las prácticas comunitarias que tenían que ver con ritualidad, con bailar o danzar, más bien, en honor a los dioses con caminar y llevarles comida, pues todo se reflejaba en que estas imágenes eran producto del demonio, y entonces toda la tradición que se venía heredando de generación en generación, habría que cortarla, habría que acabar con ellos, porque estas imágenes nos muestran que son sacrificadores, y además esta imagen nos está enseñando que está sedienta de sangre humana. Yo creo que más bien era para mencionar que toda la vida ritual era así, sanguinaria, que los dioses eran devoradores de corazones humanos, de la esencia y de la vida, y de líquido precioso. Yo creo que, pues no era tanto así. Si tenemos material supervisado por los religiosos, lo más seguro es que esta visión sanguinaria de los pueblos indígenas, pues se documentará de forma como exagerada. Yo creo que en la época antigua, sí había sacrificios, pero no eran tantísimos, no eran sacrificios en días especiales y días señalados para el honor a los dioses. No era algo así como, pues, llenar la sed, calmar la sed de la señora del inframundo, porque estaba sedienta de sangre, como por ejemplo, estas imágenes también. Tenemos a una señora que se ha identificado como Tzitzitmit o como Tlautekutli, porque es la señora de la tierra, la que nos espera en, más allá de esta tierra. Y, pues, la forma de representar o de concebir la vida ritual de un mundo que para esta época ya estaba terminando en relación al ofrecimiento a las esculturas en bulto de los dioses, pues, yo creo que esto era para resaltar que todo lo que los pueblos indígenas conocían en esta época, siglos XVI, XVII, XVIII, era producto del demonio y entonces habría que extirparlo, porque ellos exigían corazones, exigían sangre y exigían sacrificios, pues, yo creo que habría que tomar estas imágenes, estos documentos con esta sutileza de ver qué es lo que está presente, qué es lo que nos están mostrando y qué es lo que nos están queriendo decir. Se habla de un tiempo ritual, pero también al mismo tiempo se nos están mostrando imágenes sanguinarias. yo creo que esto es para mostrar que todo lo antiguo era producto de esto y entonces habría que terminarlo, extirparlo y que se olvidara definitivamente. Pero tenemos otras representaciones que nos hablan de diferentes cosas, por ejemplo, tenemos acá a uno de los dioses más importantes en el mundo antiguo que es Tlaloc. Este Tlaloc se le ha denominado como el señor del agua, el señor de la lluvia, pero la palabra Tlalonoc es aquel que se escurre por la tierra, no necesariamente es la lluvia, porque lluvia es en la lengua mexica o náhuatl y agua es y si vemos la palabra pues no tiene nada de agua, es algo que se escurre, o sea, la lluvia cuando se cae se escurre, se permea y fertiliza a la tierra. está fertilizando, está permeando la tierra, no en el sentido sexual, sino en el sentido de fertilidad para que crezca una planta que es importantísima para el mundo antiguo y también para el mundo contemporáneo. las matas de maíz, vemos aquí los diferentes nombres que se componen y las diferentes formas de denominar a esta mata. El señor de la lluvia es el que trae, sí, la riqueza, la abundancia, porque él es el señor que nos permite tener humedad, nos permite que las plantas crezcan, pero también hay que tener respeto cuidado con él porque nos puede traer lluvias malas, lluvias torrenciales que nadie quiere esas lluvias y para eso entonces habría que ofrecerle al señor de la lluvia, al señor del agua, al señor que se escurre en la tierra pues una olla, una olla con granos de pozole, con el cacahuacintle, o sea, se le está ofreciendo lo que él nos está, nos va a dar en un futuro cercano. Señor Tlaloc, acá tenemos tu comida, acá te ofrecemos tu gusto, tu ofrenda para que nos des agua, nos des lluvia, la lluvia necesaria para que humedezca los campos y entonces crezcan estas matas tan importantes, estas matas que nos permiten vivir y nos permiten estar en comunidad que es el maíz. Tenemos otra señora, en el mundo antiguo, las señoras, las diosas tenían un papel preponderante, tenían un papel destacado y ella es Chikomekoak, ella es la siete serpiente, la señora de los alimentos, la que come y la que bebe también, porque ella es la necesidad de los dioses y de Chikomekoak, es pintar, es comer, es producir, es dar y también las comunidades que le den comida. Por ejemplo, acá tenemos una representación que viene del Códice Florentino, donde varios señores le están ofreciendo pues una comida, es la clamana, la clamana listli, o sea, una ofrenda que consiste en tamales, que consiste en chiles y que consiste también en lo que ella produce, lo que ella nos da, el maíz en mazorca y hay que reverenciarla, hay que pedirle porque ella nos está dando alimento, nos está dando también a uno de sus hijos, uno de los hijos más importantes que es el teosintle, que es el maíz sagrado y esto me acuerdo mucho cuando yo estuve en una comunidad allá en Acasuchitlán donde un señor me empezó a narrar que su mamá escuchaba todas las noches llorar a un niño y llorar a un niño dentro de su casa y pues no, no había ningún niño y cada noche y cada noche iba y escuchaba a este niño hasta que la señora se decidió ir a buscar a ver quién estaba llorando y resulta que no había ningún niño quien estaba llorando era el maíz porque se lo estaban comiendo los ratones la señora apresuradamente recogió limpió cuidó al maíz porque este maíz era el sustento de la familia esto viene a razón de ser de que hay que cuidar nuestros alimentos hay que procurarlos también el el alimento más importante para todos como ya lo comenté es el maíz y entonces es un ser vivo que hay que cuidarlo para muchos es niño para muchos es niña y también ya en la vida adulta en la vida que ya es una gente grande es una señora es una abuela pues es momento de cortarla de que se seque para que sus maíces a la hora de depositarlos a la tierra crezcan y nos den alimento ella crece y se renueva cada año por el esfuerzo y también por el consentimiento de las comunidades se esfuerzan en producir en labrar en cuidar a sus maíces a sus milpas porque son el producto que que les va a permitir sobrevivir unas temporadas tenemos acá pues la fiesta de Shilonen que es una de las señoras también de el maíz del maíz que es no está maduro pero que ya está con sus jilotes ya está a punto de ser ya está a punto de ser una una mazorca mazorca no todavía seca sino es un elote y entonces habría que darle de comer en su honor habría que disfrutar y habría que convivir tenemos acá lo que se les da o lo que se les daba a a Shilonen tamales pollo y estos señores pollo en relación a que es un guajolote hay que recordar que en el mundo antiguo pues no existían las gallinas ni los gallos estos llegaron cuando arribaron los españoles en la época antigua cuando vemos esto que es carne pues es carne de huisholot es carne de 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 guajolote y tenemos acá a un grupo de señores que están con una mano pues ellos quieren también el alimento que se le va a proporcionar a a la diosa Shilonen o a la señora Shilonen tenemos acá a otro este no es un bulto o este no es un Shikipili no es un Shikipili no está muerto él está vivo tenemos la representación de un señor ricamente ataviado que está sobre un betate y se le está cantando se le está ofreciendo música ofreciendo cantos cantos sagrados y también comida vemos que esta imagen está ricamente ataviada tenemos también pues lo que se da en los rituales contemporáneos y también lo que podemos ver en esta imagen en los rituales antiguos es el pulque que es una de las bebidas importantes y sagradas para el mundo antiguo y hoy en día se está revalorando se está viendo no solamente la bebida en sí sino se está estudiando aparte de la calidad de la bebida el sentido ritual el sentido que tiene tomar una bebida que se ha producido desde hace cientos cientos de años en en estas partes geográficas tenemos un detalle de un documento que se llama los primeros memoriales que esto lo recabó la información la recabó Fray Bernardo en Zagún en Tepeapulco y varios estudiantes que hablaban su lengua materna en Mexícat o en Náhuatl hablaban y escribían en castellano y también en latín ellos llegaron a Tepeapulco allá por el año de 1558 empezaron a caminar y a conversar con con la gente grande con los sabios y producto de estas pláticas pues surgió este libro es un texto muy importante y además también el códice llamado Florentino vemos aquí las que son las ofrendas de de tamales de carne no necesariamente debe ser carne humana no debe ser carne o son patas de guajolote también se ofrecía la lumbre se ofrecía copal se ofrecía lumbre para los dioses para las diosas se ofrecía el incienso que antes de llamarse incienso pues era el copal pero también esta imagen es muy importante ya que cuando llegaron los religiosos cuando llegaron los españoles veían que las señoras las y los señores los sabios los tlamatque los tlamatque cuando estaban frente a una representación en bulto de un dios o de una diosa se chupaban el dedo lo ponían en la tierra y lo se lo comían en las crónicas que escribieron los religiosos se menciona que la gente comía tierra que cuando llegaban ante un dios agarraban un puño y se lo metían a la boca no es tan cierto a mi me ha tocado ver en alguna ocasión allá en Tlaxcala en una comunidad en Tlaxcala una señora que íbamos caminando en la Malinche íbamos caminando en la Matlalcuellet y de pronto se paró se chupó el dedo y lo puso en la tierra y lo que le tocó de la tierra se lo metió a la boca se lo comió y ella empezó a hablar con la montaña ella le pedía que nos cuidara que nos guiara por un buen camino que no se nos acercara ningún animal malo para que todo fuera bien que no íbamos a hacer mal ella hizo una oración hizo un acto ritual que en este momento recapacitando fue un tiempo ritual o sea ofrecer a la señora de la montaña una oración un rezo y comer un poco de ella esto se tradujo muchas veces en los documentos como cuando se comen a los niños hay referencias que los niños chiquitos se comían y o se sacrificaban y se aventaban a las lagundas esto era en relación a que las figuras que se hacían de guautle o de amaranto se ofrecían a las lagunas ellos se rompían y se comían y se distribuían en la comunidad que iba a este acto ritual yo me acuerdo mucho de estos tiempos cuando uno caminaba en la montaña y se encontraba de pronto con una gran pared con un gran abrigo rocoso y entonces era momento de hablar con la señora de la montaña la señora de la matral tenemos acá otros otras ofrendas otros actos rituales que no necesariamente eran de sangre tenemos hoy en día esta actividad ritual muy importante y muy profunda en los significados y en los que los tlamatques nos están legando tenemos acá a un pequeño abrigo rocoso donde las señoras y las señoras tenemos acá una señora una tlamatqui ella está esperando que se limpie el espacio para depositar la figura de la tierra de la figura de de la señora de la tierra a a su casa que se regrese esta señora se le hizo un gran ritual unas ofrendas importantes y tan importantes que así terminó este este acto este acto que fue un pretexto más también para la comunidad para entrelazar lazos de parentesco de amistad pero también iban todos con esta devoción a ofrendar y a ofrecer su sacrificio no era sacrificio de sangre un sacrificio de ejercicio estaban sacrificando sus cuerpos porque la caminata duró varias horas era bajar hasta el río subir y después unas caminatas enormes todo esto para ir a visitar a la señora que iba aquí a la señora anciana la señora de la tierra y se le ofrecía en esta ocasión se le ofrecieron veladoras bebidas de alcohol alcohólicas bebidas gaseosas pero también tamales tortillas chocolate también se le ofrecían este refino o aguardiente muchos pensarán ah pero esto entonces ya no es original porque ya tenemos la presencia de refrescos y de tequilas las comunidades son vivas dinámicas y se adaptan a los tiempos contemporáneos se adaptan y se adecúan a las necesidades también que los propios tiempos imponen y esto quiere decir que se ofrecía a los a las comunidades lo que le estaba comentando que las comunidades las comunidades indígenas pues ofrecen su trabajo su sacrificio y también es un pretexto ideal para convivir todo lo que ustedes pueden ver en esta en esta lámina fue cargado por las señoras y por los señores de las comunidades se llevaron sus tinas grandes llevaron agua llevaron tortillas flores una cantidad importante de sirios de velas y de guajolotes porque iban a sacrificar también a varios guajolotes para ofrecerlos a la tierra tenemos aquí quedó así quedó la ofrenda podemos ver unos poposhcomit o poposhkashit y al fondo una veladora que está iluminando está llevando luz a la señora de la tierra adornada con una gran cantidad importante de de sochicmacpales estos son los topiles de los de las autoridades de los delegados que acompañaron en este acto ritual no es un acto de de brujería de ni chicería de ni de nada como se le puede llamar es un acto ritual para agradecer los bienes recibidos de de la señora de la tierra las señoras grandes las señoras que saben tejer aún en algodón lo están haciendo en los en en estos carretes ellas como ya no se produce algodón en esta comunidad pues fueron a la a la farmacia compraron los algodones y ellas los los empezaron a aislar en estos malacates este es un malacate y ellas hicieron bolas y bolitas de algodón y las pusieron en una canasta para después depositarlas en la ofrenda ella es doña Isabel ella es una sabia ella habló y pidió por el bien de la humanidad pero también pidió por el bien de la comunidad cuando yo escuché esto señora Masehuatenancancincli protégenos cuídanos a nosotros a la comunidad pero también a la humanidad ella se refirió se refirió a la humanidad como semanáhuac cuando yo escuché esto pues sí me quedé impresionado porque se tiene la concepción que hay algo más afuera que la comunidad más hay algo más afuera del estado de Hidalgo la música que acompaña a los actos rituales a las ofrendas a la comida de los dioses y de las diosas y este es otro acto ritual donde se le ofrece en un día especial en el año a Cristo crucificado a Santa Catarina en Bulto pues pan tamales se le ofrece chocolate se les ofrece tepache todo esto para que sea la comida para los dioses y las diosas contemporáneos pero también recordando lo que vimos con anterioridad para los ancestros para aquellos que se adelantaron y también para las fuerzas que rodean a la comunidad vemos aquí ya al Cristo crucificado recostado y vemos aquí a los la ofrenda que se da a Cristo y a la Virgen de Santa Catarina en Bulto vemos que están las jarras de tepache vemos aquí a un mayordomo que también se les ofrece a los santos católicos el aroma de las flores pero también se quemó mucho mucho incienso era incienso y incienso a todas horas incenciar y pasar la comida que se iba a ofrecer a que se iba a dar a las representaciones de Santa Catarina de San Manuel o el Cristo crucificado se les pasaba por el Poposhkashit para que se impregnaran del incienso pero también a los difuntos a los ancestros los que ya se adelantaron se les ofrece pan se les ofrece chocolate se les ofrece luz para que en el otro lado en el otro mundo tengan visión tengan con que iluminarse y también para que no pasen hambre ya que nosotros si nos vamos pero también se tiene la idea y esa concepción de que nosotros podemos pasar hambre podemos pasar frío en el lugar donde estemos también a los lugares importantes y sagrados se les ofrece comida se les da papeles de colores incienso y se clama y se pide por la protección de y la y que estos lugares absorban lo mal o el mal que tiene algún individuo de la comunidad y a cambio de esto se les da de comer igual a los abrigos rocosos donde viven y moran los señores y las señoras que rodean a las comunidades las fuerzas sagradas se les ofrece pan se les ofrece papel velas y cuando uno ve esto si no está acostumbrado a a ver la vida ritual pues uno pensaría que esto es basura que porque están dejando basura en este en este punto en este en este pequeño abrigo rocoso y pues no no es basura son los restos de las ofrendas que se les da y que también la tierra va a reclamar en algún momento esto es en Tenango de Doria allá en el cerro del Macartojo conocido en español malamente en español como cerro brujo y tenemos las veladoras para las limpias que se hacen para que el mal que carga la comunidad o el mal que carga una señora un señor se quede y a cambio de eso se les damos y se ofrendamos la luz las piedras son importantes o sagradas y hay que darles de comer hay que darles de beber pero también hay que ofrendarles hay que adornarlas y que el aroma de las de las flores se quede con ellas a cambio de nosotros dejar nuestro mal que cargamos y que o la pesadumbe también que tenemos esto hace referencia también a que cuando es el día del Mijcail o también los días del Chantolo pues se ponen ofrendas a nuestros ancestros y las ofrendas consisten en guisados en moles en tamales en chocolate en pan en fruta para que los ancestros nuestros difuntos vengan coman y se lo lleven todo al otro mundo si ustedes recuerdan estamos viendo que es lo que se le da de comer desde el mundo antiguo hasta el mundo contemporáneo y entonces brevemente hemos trazado una línea una línea de continuidad cultural importante y muy larga que es la comida para los dioses y para las diosas pero también para las figuras católicas que ellos también tienen hambre ellos también hay que darles de comer hay que darles su fruta y hay que ponerles su veladora y pues ya para terminar finalmente esas imágenes también que corresponden a una ofrenda de San Pedro Tlachichico donde es la concepción es la misma se le ofrenda a los difuntos pero también se le está ofrendando a los ancestros que son entendidos también como los dioses y las diosas que vivían en el mundo en el mundo antiguo en el mundo precolonial vemos a los santos por supuesto porque ellos como ya lo comenté ellos comen y ellos beben también y a la ofrenda a los niños los niños que se fueron que se adelantaron y que hoy nos cuidan y que vienen cada cada temporada de Mijcailjuit o el Mijcailjuit que es el día de muertos o el gran día de muertos y pues Mijca Sokamati Noche Ica Isla Popoyow y No Tekititi muchas gracias a todos y hay que seguir disfrutando de esta feria del atole del tamal en Tetepango muchas gracias por la invitación y pues a disfrutar de la vida a disfrutar de los alimentos y a a a tener en nuestra casa mucho cuidado por esta pandemia Tla Sokamati Noche y nos estamos viendo para la otra gracias a todos gracias